Oye, ma, aquí ya te he ido Parece que sí, que ya no me quieres, que ya no me amas como yo a ti Porque tú mi amor, ya no me llamas, ya no me buscas, quiero morir Pásame un cuchillo por favor, pa' darme una puñalada Que gano yo con vivir, si mi mujer no me ama Me arrancaré de raíz, el corazón de mi pecho Para que tú se lo lleves, y ella sepa que yo he muerto Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Y si mi mami no vuelve, entonces dime que hago Para vivir como vivo, prefiero estar enterrado Ella es la mujer que amo, ella es toda mi ilusión Y si mi mujer no vuelve, arrancaré de raíz, el corazón Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Joan Zodiano Dime a mi amigo, no te mates por ella Dime a mi amigo, que aquí está Me beberé una botella Tú me tienes que entender Son duras las madrugadas Cuando despierto por eso Y no la tengo en mi cama Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Que ya no vale la pena Ay no mi amigo, yo no puedo vivir Oye mi amigo, si mi mami no vuelve Oye mi amigo, yo me quiero morir Si mi mujer no me quiere Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Ay no mi amigo, no te mates por ella Sé que no vale la pena Ma, ya se va a pedirte